vamos a realizar una diferencia esto ya lo tenemos vamos a realizar una concha con esta pieza para que vayan siendo diferentes esta me gustó hacer el par para mostrarles cuántas cosas bonitas se pueden hacer con ellas y y y y y y y y Aquí ya está agarrando formele. Ya le estoy perdiendo el miedo, aquí la vamos a meter a la continuación. Vamos a seguir puro para arriba, ya pasando ahí, cuando pasa ahí, se da vuelta casi sola. Para saber que nos queda igual, siempre tenemos que tener un punto de referencia, ese punto de referencia para mí es este, cuando este caracol regrese y llegue aquí, es cuando yo sabré que ya terminé la concha. Vamos. Aquí ya llegó a su lugar, pero tengo mucho espacio. Le voy a cerrar más, pero tengo que tener cuidado. De hecho, cuando esta, ahora tenemos que ver que borde lo mismo. Esta ya borró hasta aquí. Esta tiene que borrar un poco más. Hasta ahí. Y aquí ya se va cerrando la concha. Aquí vemos la punta, cuánto punta para acá y cuánto punta para acá. Vamos a cerrarla más para que quede pegadita. Acá ya no me voy a alcanzar aquí. Ahora sí, que pegue. También es muy importante lo derecho. Casi así como está, tú vas y la pegas en una pieza para que ustedes vean la figura que yo realicé y cómo me quedó. En cuadrado de cinco octavos o de media. Vamos a realizar una figura con un cuadrado de media pulgada. Esto es tan fácil como meterlo aquí y empezar a dar vuelta. Vamos a hacer un cuadrado de media pulgada. Vamos a ver que todos tienen bordes que se han que tocar. Mira unaositiva con un cuadrado. Veintidós centímetros y medio. Y de ancho nueve centímetros. En ambos lados. Aspecto y despeselé epic Cassarambucado. Continuyamos en estos cub nyt si fuera un cuadradobug hasta abajo.